Hola compituelos, buenos días, me he venido, como os dije, aquí a la montaña, y bueno, he hecho una paradita, pues es antes de ya subir la última parte que hasta la Peña del Oso, y nada, estoy aquí disfrutando, la verdad es que, bueno, esta zona, como podéis ver, hace bastante viento, no sé si estáis apreciando la, cómo está pasando las nubes, y aquí, con este refugio de la roca, esta, pues se puede estar aquí, vamos a comer un poco, la verdad es que estoy disfrutando bastante, en la montaña, así es que venga, seguimos un poco, que vaya todo bien, con Peña, ¡Trueña!, que soy la mejor, venga, tengáis buen día a todos, venga, y todas, todos, todas. ¡Bueno chupos! la pinta de la pinta es del for looking woman for woman and now vamos a la pina deja gate nice nice to see you ¡Pinareja Peak ahora! Esto es f***ing, f***ing Holy f***ing Holy shit Peak Y ahora es muy, muy bien Muy, muy fuerte Muy fuerte Pero es Muy, muy, muy bien Muy, muy, muy bien Bye, bye Bienvenidos a ti ahora Bye Everybody Todo va a ser bien esta mañana Bye Bye Gracias por ver el video.